Por eso es muy meritorio irme encontrando con eso. El otro día también, un sacerdote, por ejemplo, en San Nicolás, que trabaja con los muchachos que por ahí salen de la cárcel, y él hizo una industria, hizo una fábrica de pelotas de fútbol, porque el gran problema es que la sociedad no perdona, por ejemplo, a quienes que han cumplido una condena, y ya cumplieron, ya pagaron, habría que darle una oportunidad, pero si la sociedad no perdona, no les da trabajo, vuelven a delinquir, no les queda alternativa. Entonces, este cura que hace mucho que trabaja con los presos, bueno, creó una pequeña, digamos, emprendimiento, fábrica de pelotas de fútbol, después fábrica de prepisa, y después hacen contelares, hacen trapo de pisos, alfombras, y bueno, y eso hace que, mientras se consigue trabajo, no es cierto, tengan una alternativa para irse insertando de nuevo en la sociedad. Bueno, eso me admira, la verdad que yo admiro esas iniciativas. Después, bueno, los desafíos son que la sociedad está más fría que antes, más descreída, que tenemos que salir, es hace mucho que la iglesia, se nos tiene que caer la ficha, que tenemos que ser una iglesia en salida, se acabó el tiempo donde esperábamos a la gente en la iglesia, hoy evidentemente tenemos que salir a visitar, a evangelizar, a conocer, y bueno, esos son los desafíos, ¿no? Monseñor, nosotros le agradecemos mucho, buena estadía en nuestra ciudad, sabemos que también va a estar en la parroquia Pompeya, y bueno, le agradecemos que también piense por nuestra ciudad. No, gracias a ustedes, y la verdad que los felicito por este servicio, y bueno, una bendición a toda la teleaudiencia, que Dios los bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les dé salud, trabajo y paz familiar.